Santa María, ven nosotros a caminar, Santa María, ven Los talentos recibidos se tienen que poner al servicio de Dios Ese es uno de los mensajes que pretenden difundir varias congregaciones religiosas en Guayaquil Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios Más de una docena de monjitas de distintas congregaciones Junto a cantautores católicos saltarán al escenario en un evento denominado La Iglesia Tiene Talento Partió de la iniciativa del Padre César que nos invitó a este evento La Iglesia Tiene Talento también a nivel de vida consagrada Dar a las personas un mensaje alegre Porque Dios es alegre y Dios es amor y el amor no puede ser triste Y se pasa por medio de ese talento para evangelizar, para llevar el amor del Señor La palabra de Dios a lugares donde no lo conocen todavía el Señor Usted podrá aplaudir a las monjas cantoras de Guayaquil el próximo 30 de agosto A partir de las 5 de la tarde en el Coliseo Bernardino Echeverría Ubicado en el kilómetro 5 y medio de la vía a la costa Abraham Ceballos, Noticiero 1